Las fake news no para ni para muestra, Ecatepec te necesita publicó en Facebook una imagen falsa donde se asegura que el Sol de México publicó la nota con el título, detienen por huachicola sobrinos de alcalde de Morena en Ecatepec. La noticia sobre los familiares del edil de Ecatepec jamás fue publicada en nuestra versión impresa ni en nuestro portal, es un montaje de la nota sobre la megafuga de agua en ese municipio que es reparada luego de nueve años, lo cual puedes verificar a continuación. El Sol de México hace un llamado a la ciudadanía para que no caiga y comparta este tipo de información.